Adelante, Waldo, está en el aire. Bueno, el problema de los materiales de bioseguridad del personal de salud, no solamente de los médicos, sino de las enfermeras y otros, es una realidad partable. Yo veo que los presidentes hablan mucho de todo, y el ministro de la presidencia y el propio secretario, más sin embargo, no mencionan a los médicos ni les interesa la bioseguridad de los médicos, yo entiendo que los médicos somos un burro, que tenemos que trabajar a las 24 horas del día. Usted como médico, ¿cuándo terminaría esto, Waldo? ¿Qué nos puede decir? No, esto va para largo. Ay, ay, ay. Que se preparen y agarren. Un mes, dos meses más. Ya le dije que esto va para largo. Bueno, gracias, Waldo. Y más, y más, con las medidas mediáticas que está haciendo el gobierno, menos, no con medidas fuertes como la cuarentena. ¿Cómo así? Ampliamos un poquito más. Bueno, porque ahora mismo no hay cuarentena. Usted sale ahora mismo y camina a Santiago y se mete, pero no quiere, usted va a ver gente con macarillas y sin macarillas. Y usted va a ver a la gente junta en un banco, en un supermercado, en la calle, en los barrios, jugando. Entonces, ¿de qué cuarentena ustedes me están hablando? Bueno, amigo, no hay cuarentena, es que creo que hay un toque de qué de la noche, más nada. Ya, ya. Bueno, gracias, Waldo. Agradecemos. Agradecemos que haya estado ahí con nosotros. Gracias a Waldo Ariel Suero.